Todos somos cultura, todos somos cultura, todos somos cultura Empieza la pieza Toda España debería venir hoy a este paseo porque, como estaban diciendo hace un momento, es una de estas grandes avenidas en las que la cultura se abrirá en paso para conseguir la libertad No, no es fácil oír de la música, supongo que nunca fue fácil, pero ahora mismo está muy complicado con toda la música en directo en un local Lo que es la financiación de los discos es muy difícil, pero hay que hacerlo porque es lo que nos gusta y lo que sabemos hacer Hay que defenderlo porque sin cultura no somos nada, sin cultura somos como una piedra, como un pedaño... de escombro. La cultura es fundamental para que la gente tenga iniciativas y piense. Así que viva la cultura y pa'lante, es fundamental. La cultura es muy importante porque siempre nos conduce a la esencia humana. Las ideologías tienen un gran valor, el compromiso con la libertad también, pero todo eso alcanza su pulmín a través de la cultura porque convierte la ideología, la libertad en algo que afecta a todos los seres humanos y a la raíz del ser humano. ¿Por qué cerramos todas las puertas y hacemos como si no existiera? ¿Por qué constantemente esperamos que se produzca un milagro político a pesar de ir cerca a las explosiones y saber que la catástrofe tiene que llegar? ¿Por qué no mandamos a la mierda a toda esta sociedad muerta, inhumana, enloquecida, humillante y envenenada? La gente intenta alzar la voz, pero se le silencia con unos discursos grandilocuentes. Está muy bien, yo creo que es una magnífica movilización, es convivir en un espacio público y aquí lo único que se hace es una manifestación o una concentración que surge de abajo arriba, es decir, oiga, queremos que haya cultura, que sea accesible para todo el mundo, que se tome las medidas adecuadas. Si te vas de puntillas, si te vas de puntillas, no vuelvas haciendo tanto ruido. No, 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 no. Porque creo que es indispensable rescatar la voz de los pueblos, no pueden silenciarnos y sobre todo tenemos que seguir adelante para intentar cambiar las cosas. No nos pueden privatizar la música y la alegría del pueblo, no pueden acallar las voces en los colegios. Los barcos y las casas, los barcos y las casas, los barcos y las casas. La voluntad habrá que imponerlo primero en la calle y luego en las urnas y al revés también. No nos va a valer de nada si al final le seguimos votando. La vida es más alucinante que la imaginación. Bueno, pues yo creo que lo que prometimos lo cumplimos. Es decir, yo creo que es una demostración de que la gente en Madrid está por la cultura, de que la gente en Madrid está por la cultura de manera pacífica y de que no es necesaria una multinacional del espectáculo para poder hacer una manifestación sincera a favor de la defensa de la cultura, donde haya más atractivos que el meramente reivindicante. La crisis actual no puede ser ni un freno ni una excusa. Es una oportunidad para que la ciudadanía se reencuentre y participe de todos estos valores, sentimientos e ideales. Bueno, pues estoy realmente alucinada de la respuesta que ha habido por parte de toda la gente, que es muy bonito ver a toda la ciudadanía en la calle por la cultura y sintiendo que los que hacemos cultura somos parte de esta sociedad y que ellos son parte de la cultura también. Entonces es muy bonito, creo que hace tiempo que se tenía que haber hecho esto y sobre todo es muy importante empezar a crear esta fusión de la gente de a pie con quienes hacemos arte y con quienes hacemos cultura. Creo que a partir de aquí esto es el comienzo de una maravillosa amistad y confío en que se prolongue y creo que cambiarán las cosas. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Un beso! ¡Gracias! ¡Todos somos cultura! ¡Hasta siempre! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!